Hola, hola mis apostadores, muy buenos días para todos ustedes, por acá subiéndole los diferentes análisis para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den me gusta, lo reproduzcan porque como les dije lo prometido es deuda, en los próximos 8 días, 7 días, a partir de ayer 8 días, voy a obsequiar un ingreso a la Yogo Premium, a nuestra Yogo Premium para que usted pueda revisar, pueda ganar y pueda aprender. En el día de ayer le dejamos que en el Liverpool iba a haber una remontada por Villarreal, que al video anterior lo acabamos de eliminar porque estaba confundida por estar mirando acá al Real Madrid, eso hace la mente, nos juega una mala jugada, pero fue Villarreal contra Liverpool. Entonces, ayer yo les decía que el Villarreal iba a tratar de remontar, iba a tratar de ganar sí o sí, y en la Yogo Premium nosotros les enseñamos, el equipo le enseñó cómo iba a ser la remontada, en qué minutos iba a ganar Liverpool, a remontar como tal. Eso es lo que se hace en la Yogo Premium, enseñarle a usted las técnicas de apuesta, aparte de que usted gana, nos interesa que usted aprenda, no importa si usted monta competencia, nos interesa que aprenda, y a veces el alumno supera al maestro. Les indico lo siguiente, más 57325816593 para los que quieran suscribirse a nuestro canal de Yogo Premium, y acá les voy a dejar para este partido, yo me iría por los goles por un más de 2.5 goles. Entonces, recordemos que en vivo se nos puede llegar a dar muchísimo mejor las apuestas, por ejemplo, cuando vemos que el equipo está atacando bastante, que tiene bastante defensa, se pueden llegar a dar los tiros de esquina. Pero yo me voy por el 2.5 goles en este partido, teniendo en cuenta que ambos equipos pueden llegar a marcar, ¿no? 2.5. En este partido del Flamenco Talleres, ya vengo para acá, quiero mostrarles lo siguiente, el día de ayer yo a ustedes les dije, aparte de decirles que escribieran debajo de los videos que voy a subir estos días, que los reproduzcan, que se suscriban, para que puedan participar en los próximos días en el sorteo que voy a hacer para ustedes, y ingresar al ganador a la Yogo Premium sin que pague el mes. En este partido, en la Yogo Premium no fue súper bien, ganó Atlético Mineiro, como les dije, yo les dije el día de ayer acá, por eso les digo, quédense hasta el final de los videos, porque nosotros lo que hacemos es dejarles acá una apuesta, bien sea de voz o bien sea que se la deje, en el fanpage de Apuestas y Pronósticos Yogo City. Les dije que el Palmeiras ganaba ayer en el video, finalizando el video de ayer, y les dije que marcaba más de 1.5 goles y fue excelente ese partido, miren, marcaron 5 goles en ese partido, 5 goles. Lastimosamente este de Filadelfia, que fue del Béisbol, fue superior el Texas Ranger, ganándonos por el lanzador, y acá en este ambos marcan una cota 1.74, si se nos dio facilito. Entonces, eso es lo que les quería decir a ustedes, vamos por acá rapidito, para los que se quedaron hasta el final del video, yo me voy con Flamenco, directamente con Flamenco, señoras y señores, y en este partido del Boca Juniors, a pesar de que 3.65 me dice que el favorito es Boca Juniors, yo me voy a la doble oportunidad, que gana o empata Boca Juniors, y me voy por el más de 1.5 goles. Les recordemos que los enanos a veces se crecen en vivo, ayer les enseñé, en la Yogo Premium les enseñé que es un banquero, porque me estaban preguntando, y yo les estaba explicando que es un banquero en la Yogo Premium. El Miami con el Philadelphia, acá sale diferencia de menos 8, Handicap menos 8, yo me iría por un Handicap de menos 3.54 a favor de Miami, y me iría por menos de 215 puntos, revisar, recuerden que esto se va a dar la baja el día de hoy, en puntos, cuando digo la baja son menos puntos, recordemos que en vivo cada cuarto tiene 12 minutos, y en cada 12 minutos me da una oportunidad de yo apostarle a los puntos, teniendo en cuenta lo que yo en un análisis, porque esto es lo que hacemos en el video, analizarle para que usted tenga en cuenta cuando vaya a meterle en vivo, vaya a apostar, si yo le digo que se da la baja, entonces usted mira la probabilidad en vivo, si se da menos 2.15, menos 2.20, muchísimo mejor, porque la probabilidad en que usted gane va a ser alta. Un abrazo, muchas bendiciones para todos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, escribir debajo, para que usted pueda participar por un ingreso a la Yogo Premium, más 57312 581 6593, señoras y señores, que tengo tantas cosas en la cabeza, porque recuerden que soy profesional de la salud, entonces rápidamente les dejo este análisis, se les sube hasta ahora, porque los partidos están para por la tarde, y porque yo me espero para ver qué escucho, o qué pasa con los banqueros o demás, para poderles colocar estos análisis y demás. Muchas bendiciones para todos, y recuerden, manejo de bancas, señores. Gracias. Gracias.